África, del África Central Y Uribe, va a ser el hombre que le pegue Con su pierna derecha, lleva el número 9 de Perú, lanzando directamente para Kenkono Y dos europeas, me decías, Italia y Polonia, ¿no? Sentidante Los otros dos equipos de este grupo, atención a esa primera llegada Es sensacional el despeje a Kofi Y parece que va a estar otra vez con Nigeria en el... La primera llegada otra vez de Camerún Derecho que se caracterizaba por fichar a grandes jugadores suramericanos Una jugada peligrosa por de Perú dentro del área Atención, tiene que salir en cono y ahí ha estado enviando a córner Técnicas diferentes en juego mundial Jugadores africanos de muchos países que tienen un nivel estelso Camerún ahora por la derecha Luego a Vega en primera instancia, pero sí en segunda Luego el taconazo errado Balón para Velázquez En la frontal del área Intentaban tirar la pared, ahora está llegando Está animando su... En el final de la primera parte De este encuentro Del Mundial 82, del Mundial Español Disparo cruzado Eusférico que no rebasó completamente La radio lateral, así que sigue jugando Camerún Jugada que puede ser con mucho peligro Víctor Rojermilla, el balón muy cerrado El balón queda situado muy lejos de la frontal del área Coloca a sus hombres en la barrera Tony Encono Balón que atrapó Encono Balón cruzado en la frontal del recorte Puede ser jugada de peligro, pero ahí estuvo bien En Día En Della, mejor dicho Recuperándose bien y ayudando a Onana Vuelve a ser balón peruano En la corona del área Uribe Y el balón que tocó en la mano De un hombre de Camerún Vamos a ver la frontal jugada De peligro, córner La carrera Con esta banda derecha de La Rosa Uno de los hombres que ha entrado de refresco En la segunda parte La Rosa llegando hasta la línea de fondo Ahí se ha clavado Porque le cerraron todos los caminos Se apoya En Uribe Que le ha ayudado Puede centrar en muy buenas condiciones Camerún es Muchísima entonces Sin casi ninguna aspiración Empatar ante Perú Que venía de Participar en un unidad del 78 Era un gran resultado Por eso Camerún está Más lejos que nunca De poder marcar en este partido Y le parece claro su objetivo Que es mantener este 0-0 inicial Y tal vez más cerca que nunca está Perú En ese golpes banco directo El balón que se pierde a la izquierda Aquí están todos, ¿no? Los grandísimos banquillos Los grandísimos banquillos